Salvavidas asignados a Playa Jardín de Lázaro Cárdenas salvaron a un hombre y a su hija que estuvieron a punto de morir ahogados. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, una familia originaria de Morelia fue a tomar sus vacaciones a Lázaro Cárdenas, donde se trasladó a Playa Jardín y al meterse al mar, el padre y una hija fueron jalados por una ola del mar adentro, ya que se presentaba el fenómeno conocido como Mar de Fondo. Sin embargo, salvavidas del lugar lograron rescatar los sanos y salvos. Finalmente, los socorristas hicieron las recomendaciones al público de estar pendientes de las alertas marítimas para evitar incidentes similares. Informo para el 113 de Javier Magaña.